El piloto Romain Grosjean sufrió el pasado 29 de noviembre un terrible accidente durante el gran premio de Bahrein de la Fórmula 1 y este martes publicó imágenes en redes sociales donde muestra las cicatrices en sus manos. El francés salvó la vida de manera milagrosa luego de estrellar su monoplaza contra los rieles de contención que luego de partirse en pedazos estalló en llamas. Grosjean no perdió el conocimiento a pesar de conducir a más de 200 kilómetros por hora y pudo salir por sus propios medios. Ahora seis semanas después se muestra muy contento con su gato pero con terribles cicatrices en su mano izquierda pero que parecen menores ante las fatales consecuencias que pudo tener el incidente. Ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.